Hola Luis y Patricia, muchas gracias por las cuestiones, las preguntas, ustedes han participado en el curso de CLACSO sobre mi trabajo que fue coordinado por mis colegas María Paula Menezes, Sara Raújo y a la edad Laura, espero que les haya gustado y que hayan aprovechado y por supuesto muchas gracias por las preguntas que me hacen y que justifican y que yo voy a leer la pregunta para que todos sepan de qué estamos hablando. La pregunta vuestra es ¿cuáles son las líneas abismales que se traducen en un desconocimiento, deslegitimación de experiencias organizativas y de movilización social? Tanto en el sur geográfico como en el sur que está dentro de los países hegemónicos. Esta es una pregunta realmente importante porque el concepto de línea abismal es fundamental para las epistemologías del sur. Él busca identificar las exclusiones radicales en nuestras sociedades, o sea, lo que inicialmente fue una línea mismo geográfica o topográfica que fue criada en cierta altura entre las sociedades metropolitanas y coloniales y hoy una línea que marca la diferencia y la separación entre exclusiones que existen, un resultado del tipo de sociedad en que vivimos, y exclusiones todavía más radicales, o sea, exclusiones donde realmente la calidad humana de las personas que son excluidas está puesta en causa. En el fondo, la línea abismal divide la sociedad en otro concepto que ustedes han también trabajado, la sociedad civil extraña y íntima está de este lado de la línea y la sociedad civil incivil está del otro lado de la línea. O, si preferimos, también el concepto de fascismo social, las personas que viven más allá del otro lado de la línea, de la línea abismal, son las que viven sujetos a sistemas de fascismo social, mismos que viven en sociedades democráticas, porque no logran conquistar derechos. Claro, el ejemplo casi extremo y caricatural es de cuáles son los derechos de los inmigrantes y refugiados que están entrando en Europa en este momento. Son típicos de un grupo social grande, porque podemos hablar de millones de personas que están del otro lado de la línea, no son ciudadanos y obviamente su exclusión es una exclusión radical. De alguna manera, nada de lo que existe en los modos de convivencia política y social de Europa casi se aplica a grupos muy significativos de gente que vive en campos de concentración, internados, y algunos viven ahí por años, ¿no? Entonces, la idea de la línea abismal es la idea de las exclusiones más radicales en nuestra sociedad. Un obrero, obviamente, que es un hombre que tiene una dimensión de exclusión, de sufrimiento, porque sabemos que parte del valor de su trabajo no es pagado por el empresario para poder tener sus ganancias. Pero el trabajador que trabaja con trabajo esclavo en nuestra sociedad es una exclusión todavía de otro tipo. Y ustedes saben que hay 35 millones de personas que trabajan en trabajo esclavo. Y este es un número que no es real, es mucho más que esto, pero es el número que es reconocido por las Naciones Unidas. Por ejemplo, solamente en una ciudad, Ciudad de San Pablo, se calcula que viven un millón y medio de bolivianos en trabajo esclavo. O sea, o trabajo análogo a la esclavitud. O sea, son exclusiones muy radicales y por eso, ellas siguen existiendo en nuestra sociedad. Y esas son las formas de más grande deslegitimación. Por ejemplo, si los pueblos indígenas en nuestro continente, ahora que dominan los modelos neo-extractivistas de explotación de los recursos naturales, no se discuta si realmente hay diferentes conceptos de desarrollo que son vehiculados, defendidos por los pueblos indígenas o campesinos. Se dice simplemente que son un obstáculo al desarrollo. Aquí también hay una exclusión total. O sea, ni se permite siquiera que puedan discutir porque desarrollo es lo que existe y es un obstáculo. O sea, por eso son normalmente poblaciones fácilmente desechables. Obviamente que existen otras en algunos de nuestros países. Mismo la orientación sexual. Por ejemplo, los transexuales son víctimas de una violencia brutal. El racismo, por ejemplo. La juventud negra de muchos países, lo que conozco mejor es de Brasil, pero encontramos otras juventudes indignas, por ejemplo en México, que son, obviamente, viven en fascismo social. Son realmente víctimas de violencia policial del Estado o criminal que no tienen ninguna semejanza con las formas de sociabilidad en esta sociedad. Entonces, hay realmente siempre formas de cómo se reproducen estas líneas abismales. Por eso, lo que tendremos que hacer en el trabajo, y sé que los aconsejo, es por un lado intentar distinguir entre diferentes formas de exclusión, diferentes grados de exclusión. ¿Dónde está una exclusión radical? ¿Dónde la calidad humana de la persona es vista como problemática? ¿Dónde la persona no tiene problemas? La persona es un problema. Un joven negro hoy, en ciudades como Salvador y Brasil, no tiene problemas. Es un problema. Y por eso, es muchas veces muerto por la fuerza policial. Lo mismo un joven negro aquí, en los Estados Unidos. Lo mismo. Entonces, debemos identificar las exclusiones radicales. Y después, obviamente, empezar a ver qué tipo de relaciones sociales y políticas que están produciendo estas líneas abismales en nuestras sociedades. Y una tercera investigación es saber cuál es el tamaño, por así decirlo. No digo cuantitativo, pero cualitativo, de lo que está del otro lado de la línea. O sea, en nuestra sociedad, ¿dominan exclusiones radicales o exclusiones no radicales? ¿Podemos decir que nuestras sociedades caminan para una forma social donde las exclusiones radicales van a ser todavía mayores? Como estamos viendo con la concentración de la riqueza, con el fascismo social, con la violencia policial, con las migraciones, etc. Con los asesinos de líderes políticos, etc. Indígenas o campesinos. O sea, yo pienso que debemos mirar cuáles son las relaciones sociales, y por eso necesitamos teorizar un poco eso, obviamente, que producen y reproducen las líneas abismales que tienen esta característica y que realmente son difíciles de identificar. Esta idea de diferentes tipos de exclusión no es algo consensual en la ciencia social. No estamos proponiendo eso, pero es algo que no es de manera ninguna aceptada por ahora como dominante. Por eso hay mucho trabajo a hacer, e eso que les deseo. Buen trabajo. Un abrazo.